el rescate de la aeronave y el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, estableció comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que califique la falta absoluta de gobernador constitucional y proceda en apego a lo dictado en la Constitución del Estado del Pueblo. Conforme a la ley, el secretario Jesús Rodríguez Almeida asumirá como encargado del despacho del gobernador del Estado de Puebla en tanto el Congreso elige a un gobernador interino y convoca a elecciones en un plazo no menor de tres meses y no mayor a cinco meses contados a partir de la publicación.